El proyecto de ley de presupuestos de la Junta para 2017 ya está listo para votarse por el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha después del debate de las 221 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios. 23 de ellas son aprobadas, 9 por unanimidad. Una de las más discutidas es la referente a la Fundación Impulsa. Nuestro ofrecimiento a que si el Partido Socialista entiende que se va a poner en riesgo cualquier tipo de museo, cualquier tipo de servicio público de Castilla-La Mancha con las enmiendas que detraen dinero a la Fundación Impulsa, que si eso es así, que eche atrás con las cuentas que a tiempo estamos y que nos sentemos para específicamente recoger con un artículo, con un concepto, con un subconcepto el dinero que queremos para hacer viables todos los servicios que tanto dicen se van a poner en riesgo. Me causa sorpresa que la critiquen cuando es una fundación que lo que hace es, desde luego, permitir, vamos a decirlo así, permitir que entre el dinero privado a través del mecenazgo y podamos promover la cultura en Castilla-La Mancha. Y, hombre, digo que me causa sorpresa cuando tenemos en cuenta que no es Castilla-La Mancha que se inventa este tipo de fundaciones. Hombre, que cuando ellos gobiernan en otras regiones tienen fundaciones y no las critican. Los grupos parlamentarios también se han referido a la enmienda de los socialistas en relación al control financiero de la Universidad de Castilla-La Mancha. Creemos y apostamos por la autonomía universitaria, por la autonomía universitaria, que tantos éxitos han traído a nuestra tierra. Pues el Tribunal de Cuentas recomienda que se publiquen, que se conozcan las cuentas. Yo creo que es normal, yo creo que es que estamos hablando de transparencia. El proyecto de presupuestos de la Junta para el año 2017 asciende a más de 8 millones de euros. En la sesión plenaria de la próxima semana se volverán a debatir las 196 enmiendas que los grupos han mantenido vivas para su debate.